Buenas tardes, señoras y señores. Honorables miembros del Presidium que hoy nos privilegian y nos honran con su presencia. Empleados y ejecutivos de NIDEC Motion Control. Colegas, amigos, compañeros de la industria, gobierno del estado de Tamaulipas, gobierno de la ciudad de Reynosa, desarrollo económico de la ciudad de McAllen, Texas, gobierno de la ciudad de McAllen, Texas, representantes de Index, socios comerciales, directores y rectores de las universidades locales, amigos, todos. Motores Reynosa comienza en el año de 1995 en el Parque Industrial del Norte, con un grupo pequeño de empleados y en una nave industrial de 74.000 pies cuadrados, con el propósito de ensamblar 15.400 motores eléctricos diariamente. En los siguientes 10 años, se dieron dos expansiones del edificio y se llegó a emplear a más de 1.500 personas en diferentes turnos, donde juntos logramos producir 31.500 motores al día. Llegó el año de 2010 y es cuando NIDEC llega a Tamaulipas, específicamente a esta ciudad hermosa de Reynosa. Y fue cuando nos unimos a la empresa más grande del mundo en el mercado de motores. Con la confianza de NIDEC Motora Reynosa, el edificio se expande una vez más y comenzamos a producir productos, componentes de materia prima, como proveedor de partes para motores Reynosa y otras plantas de manufactura de NIDEC América. Era el año de 2017 y habíamos comenzado a diversificar, solidificando el negocio del control de movimiento, motion control. Mercado para motores, específicamente robots. En este año ya producíamos 30.000, 38.000 motores diarios. Hoy en día, en un espacio de 158.000 pies cuadrados, se exportan por el Puente Internacional Reynosa Far 42.000 motores ensamblando diariamente por manos tamaulipecas orgullosamente reynocenses. El día de hoy, 14 de octubre del 2019, se pone la primera piedra de NIDEC Motores Reynosa Planta 2 con un edificio de 158.000 pies cuadrados y con un posible crecimiento de 50.000 pies cuadrados adyacente, en el cual se albergarán las líneas de ensamble de los productos para la industria del control de movimiento, así como un laboratorio de ingeniería para la automatización e innovación, trayendo consigo robótica, electrónica y empleos altamente calificados a la ciudad de Reynosa. Hemos sido capaces todos para la innovación y el éxito de nuestros clientes. Gracias a la confianza de NIDEC ASEM, de NIDEC CIS Americas, de NIDEC Motion Control, al gobierno del estado de Tamaulipas, sobre todo, a los empleados de NIDEC Motores Reynosa, que con el valor y entrega todos los días trabajan con la seriedad y la responsabilidad que esto requiere para que juntos contribuamos a NIDEC, a nuestro estado, pero sobre todo, a nuestro país, México. Muchas gracias.